Música ¡No! ¡No le piquen la! Una muñeta. Oigan, mami. Mi gato. 24 estrellas. ¿Te crees, mami? ¿Qué te crees? ¡Eso es speedrunner! No, no, no. Yo es after the year time. O bueno, tita. Pura mamata. Es una cebolla No sé qué chingados es, güey, me da miedo Pinche bola de mierda Tiene un dogo, güey, está chido ¿Le entiende al perro, güey? ¿Cómo que le entiende? ¿El perro habla y le entiende? Un necronomicón de comida, güey, what the fuck Mark ¿Ves? ¿Ya ves que le entiende? Me dio hambre A mí también, güey, what the fuck Qué pedo con eso El pan mojado ¿Tiene moho? Un fread Bueno, pues es una pinche cebolla, obviamente va a ser chistes pendejos Güey, hasta las lápidas son... Panes Güey, pinche sonido raro El chile ¿Y eso? Ahora sí me revidieron El gatito No, esto tengo que ser Ven, puta No, esto me la vi Me gustó Con aquí Mira, yo, yo Este lo he derrotado Puto ¿Qué pedo? Un pepino ¿Qué pedo? Un pepino ¿Cómo eres? Come Ah, come Tome Ponla aquí, cabrón En ese Chingado Madre Lo entregué Madre Si no me das platos ¿Cómo lo voy a poner? No, padre ¿Qué pedo? Oh, shit Qué pedo, padre Más lechuga Sabe un chingo, que pedo Vamos a abrir nuestro restaurante Ya se hizo Tomate, tomate, tomate Tomate, tomate, no, eso no es tomate, que pedo El buen brainder Tomate, no, mechuga Oh shit, se puso en la esquina, no lo alcanzo Orale Debe de venga Puta madre ¿Esto no está corto? ¿Esto no está corto? ¿Esto no está corto? ¿What? ¿Se llama Kevin? ¿Esto no está corto? El actual se al parece 300 Easy Está de pedo Más no me quites mis platos Es lo mismo, ¿no? ¿No? ¿Esto no está corto? Esa Esa ¿No? Bueno, tú primero ¡Pues no hay plata! ¡Pues no hay plata, por favor! ¡Dale a la entrega de Luce! Toma que te de ese lado No creo que te de ese Porque vamos a ir dos platos Es que hay más pero ¿Qué pedo puso aquí? Quítate la vez Ah, es que están comiendo Si Se me olvidé agarrar el pinche plato Adiós, plato Yo lo traigo primero Puñetas ¿De qué sirve? Están puntos extra Mío No Sí Bueno, ahí te dejo eso Bueno Dale, cabrón No se ve Yo mis puntos extra Ven Ven Trabaja, perra Yo Oh, mira qué bueno Voy a cagarlo No me dan pinche pescado Hay uno de pescado Ah, eso es flash Quítate Está feo, si se entrega Chinguete No llegué Hicimos un vergo de mi Entonces vi como Ah, está a 1600 Emote What What Can Fuck you What Fuck you I just Fuck you Para chingar llorar porque tú lo puedes mover En la pasada no lo moví Simplemente 4.20 Tenemos 1.600 puntos de ventaja Con lo que hicimos Lo largas ahora Es sushi, hay que ser sushi ¿De qué te encargas tú de cortar? Pues sí ¡No puedo! ¡Pues quita el pinche! ¿Cómo lo abierto? ¿Cortó todo el pescado? Sí Te lo voy poniendo acá Los plus Este Me falta esto Es que ya sepa se puede quemar Una vez a madre Les voy a poner Verdad Ya que Oh shit Qué eficiencia Acabo de tirar en la rusa Pendejo Porque no puedo Creo que acabas de tirar algo importante Acá están los platos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chingada madre! ¡Ya se me acabó todo el pescado que tenía de sobra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, te los dejo acá arriba Quítate Fuck Ahí está Fuck you No hay arroz No La verdad 1400 Fuck you No cocinaste la ron Lo hicimos Lo hicimos We did it We did it We did it We did it Yeah Well done We did it We did it Gracias.